La Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba renunció oficialmente a su membresía en el Consejo de Iglesias de Cuba, organismo respaldado por el Partido Comunista Cubano, según una declaración firmada por su junta directiva y publicada en su perfil de Facebook. En su pronunciamiento, la denominación religiosa asegura que los objetivos programáticos de la Plataforma Ecuménica Cubana, vinculada al Comité Central del Partido Comunista, están en contradicción con la forma de interpretar las escrituras de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba. Autoridades de Estados Unidos tomaron control el martes de los sitios web de dos medios estatales iraníes, Press TV y Al Alam, así como del canal de televisión Almazira, de los rebeldes hutíes de Yemen. Cada sitio mostraba una página con un comunicado que decía que había sido tomado por el gobierno de Estados Unidos y hacía referencia a sanciones estadounidenses. También aparecían los emblemas de la Policía Federal, FBI y del Departamento de Comercio. La radiotelevisión de la República Islámica de Irán, empresa matriz de Al Alam, acusó a Estados Unidos de atentar contra la libertad de expresión y de unir fuerzas con Israel y Arabia Saudita para bloquear medios pro-resistencia que exponen los crímenes de los aliados estadounidenses en la región. La Asamblea General de las Naciones Unidas debatió hoy una resolución presentada por Cuba contra el embargo estadounidense al régimen cubano. Estados Unidos votó en contra, a diferencia de la administración Obama, que se abstuvo. Israel también votó en contra y Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos se abstuvieron en una votación que arrojó 184 votos a favor. El resultado de la votación no es vinculante.